La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional. Porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias, dale like y suscríbete. A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional. Porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos. De un solo noticias. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una edición más de De Un Solo Noticias. Este programa donde siempre tenemos excelente contenido para todos ustedes. Para compartir la información. Para darles la información y que usted la tenga de primera mano hasta su teléfono celular. Y usted tome las mejores decisiones. De eso se trata la plataforma de YouTube de De Un Solo. Buenas tardes, El Salvador. Buenas tardes, Estados Unidos. Buenas tardes, Italia. Buenas tardes, Canadá. Buenas tardes, un montón de lugares. Mira, Australia. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Bélgica. Buenas tardes, donde quiera que estén. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la información del acontecer nacional. Esto es De Un Solo Noticias. Vamos a comenzar desde ya. Le pido que se abrochen los cinturones y que nos regalen su respectivo like para esta emisión. Es algo que siempre nos ayuda grandemente. También queremos agradecer a las personas que se suscriben. Que se suscriben a este canal y que forman parte de esta plataforma. Apoyando con sus comentarios. Apoyando a través del Super Chat, que es una opción que también tienen para ayudar directamente. Apoyando a través de los comentarios en la parte de abajo de este video. O a los que están participando también en la sala de comentarios en el chat en vivo. Un fuerte abrazo para todos los que están a esta hora. Ya prácticamente estamos despidiendo el domingo. Estimados amigos, mañana viene cargado de muchas noticias también. Ya que el ambiente político durante este fin de semana no se ha tranquilizado. O sea, continúa de manera directa todo lo que está pasando precisamente en el sistema político de nuestro país. Número uno, el presidente de la república ha estado muy pendiente de la situación del coronavirus. Esto ha sido bastante, llamémoslo, delicado la información. No queremos esparcir un rumor. Al contrario, queremos remontarnos a lo que el presidente de la república, Nayib Bukele, ha tuiteado en las últimas horas. Y es importante que usted lo sepa también. Porque el presidente más o menos cree que podría haber un incremento de los casos del coronavirus. Pero él afirma que todavía no es nada, digamos que oficial. Ya que las cifras, pues sí han tenido un leve aumento. Pero no lo suficiente como para decir, pues estamos ya ante una situación nuevamente delicada. Y le quiero compartir esto que ha dicho el presidente de la república también. En estos momentos para que usted lo pueda ver en la pantalla de su teléfono. Fíjese qué bonita la tecnología. Dice, no habíamos presentado los datos del viernes. Esto lo puso hace 14 horas ya. Pero es importante resaltar esta información. Dijo, no habíamos presentado los datos del viernes 9 porque aún analizábamos algunos datos. Es probable que estemos viendo un incremento de los casos del COVID-19. También es posible que el incremento sea normal dentro del margen muestral. Y que veamos una reducción dentro de pronto. Dice el presidente de la república. Usted lo ve, o sea, él está analizando todo, todo, todo lo que está sucediendo en cuanto al coronavirus. Aún, dice, no se puede hablar de un incremento nacional. Ya que cada día los hospitales están vacíos. Y tampoco hay reportes de fallecidos en viviendas. Las llamadas al 1-3-2 también han bajado considerablemente. Todo esto no es compatible con un incremento de contagios, dice el propio presidente de la república, ¿verdad? O sea, imagínese qué tan preocupado está el presidente Nayib Bukele por el pueblo salvadoreño. Que él está siguiendo de primera línea todo lo que está sucediendo, amigos. Dice, sin embargo, es probable que los nuevos casos tarden algunos días en agravarse. Y por lo tanto, tendremos un poco en que el incremento se refleje en los hospitales, en fallecidos o en las llamadas al 1-3-2. O sea, dice el presidente que se pueden incrementar los casos y ellos lo van a saber porque la gente va a empezar a ir a los hospitales. La gente va a empezar a tener personas fallecidas o incluso va a llamar al 1-3-2 para reportarse con el coronavirus. Por ahora, dice, solo queda continuar monitoreando y tomar las medidas. Estos son todos los datos que hay respecto al día viernes. ¿Por qué nos estamos remontando al día viernes? Porque el presidente de la república está diciendo puede que haya un incremento, puede que haya un incremento, aunque oficialmente no podemos hablar de él. Pero estaremos atentos porque hay datos clave como, por ejemplo, las llamadas al 1-3-2, las llegadas a los hospitales. Que darían, en este caso, una muestra de lo que está pasando en el pueblo salvadoreño. El presidente ya está preocupado por esta situación. Obviamente, usted lo acaba de ver, él está tuiteando sobre esto desde el fin de semana. Y bueno, tenemos como pueblo salvadoreño, eso sí, que no reducir las medidas de bioseguridad. Eso es importantísimo que lo podamos hacer, pero que de verdad lo pongamos en práctica. Como salvadoreños no es posible bajar las medidas cuando estamos viendo que la situación a nivel nacional continúa de cierta manera de la misma forma. Tenemos que ser parte de un cambio en el sistema de salud también en nuestro país. Así que, si usted tiene familiares en El Salvador, que es lo más seguro, dígales, por favor, que utilicen la mascarilla, que no bajen la guardia con el alcohol gel, que todas estas son medidas para combatir el virus. Y están en nosotros poderlas hacer. Vamos a más información, estimados amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando? ¿Le gustan las noticias que nosotros le damos? Mire, lo importante de las noticias es que usted, que usted diga, y bueno, ¿y en qué momento dio la noticia? Esa es la clave precisamente de esta plataforma. Porque muchos me dicen, Saúl, mucho bla, bla, y poca noticia. No, es que lo diferente es que usted ni siquiera siente cuando doy la noticia. Porque lo hacemos comentado, lo digerimos para usted. Y eso nos encanta, amigos. Ahora, el que anda atareado, el que no tiene tiempo ni para tomarse un café, déjeme decirle. Con todo el respeto, es una persona muy ocupada a usted. Pero en esta plataforma nos encanta darles las noticias como ustedes se las merecen también. Así que, bueno, amigos, vamos a más de ellas. El Ministerio de Salud introduce, óigamelo bien, la vacuna en contra del virus del papiloma humano al esquema nacional de vacunación. Esto es increíble, amigos. En el marco del Día Internacional de la Niña, el Ministro de Salud, Francisco Alavi, anunció la introducción de la vacuna en contra del virus BPH, que a partir del próximo 1 de noviembre se le aplicará a las niñas de 9 años como parte del esquema nacional de vacunación. El objetivo de facilitar esta vacuna es prevenir el cáncer de cervix y garantizarle un mejor futuro a la niñez, beneficiando a más de 50 mil niñas de nuestro país, donde se les aplicaría la vacuna del virus del papiloma humano. Estimados amigos, con esta estrategia, a partir del 1 de noviembre se va a iniciar la vacunación a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud y también por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el cual se van a ver beneficiadas todas las niñas de 9 años, confirmó el Ministro de Salud, Francisco Alavi. Estimados amigos, de verdad, son buenas noticias. Vemos que nuestro país está cambiando para bien. Vemos que nuestro país está dando pasos agigantados en cuanto al sistema médico también. Lo estamos viendo porque el Ministro Alavi, de verdad, que es un hombre que ha entregado todo por su país. Y en esta situación de la pandemia hemos visto el trabajo increíble, trabajo del Ministerio de Salud. Mis estimados amigos, feliz domingo para todos ustedes. Un abrazo lleno de pupusas gigantes para ustedes. Qué alegría me da que puedan estar informándose acá a través de esta plataforma. Ustedes son parte de esta gran familia, son parte de esta gran familia y por eso nosotros les invitamos a que usted se una, a que usted se haga más grande junto con nosotros suscribiéndose a este canal. Amigos, la sección Los Mantenidos del Estado. Y yo dije, bueno, voy a responder porque eres tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker, en la comisión especial, dice, vamos a pedirle información al FBI. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Mentirosos desenmascarados, oye verdugo. Vemos a nuestro país de la tiranía. Oye, sí. ¿Quién te roba, no? Sí. Oye, ¿y quién roba? Ja. Ya lo he escuchado en algún lado. Oye. Muchos afuera al encontrarme me preguntan, con un tono angustiado y una mirada disgusta. Oye, ¿por qué política en tu letra? Yo le sonrío y miro compartiendo mi respuesta. Puede que el mundo ante la fama de sus vueltas, y que las multitudes salgan corriendo a sus puertas. Pero lo mío es una misión encubierta, hablándole ese 3% tal vez se despierta. La mayoría sigue expresándose en sus cuentas, el internet y un pueblo molesto de apuestroles. Parece a los vejestorios que con torcidas jetas, siguen pensando que todos nosotros somos troles. Les parece poco una interpelación a uno de los actuales pilares de la nación. Por favor, a otro perro con ese hueso, hablemos de los que en verdad merecen estar presos. La venganza será fría. Tengo una pregunta. ¿Devuelvan lo robado? Dime, ¿aceptarías? El puero parlamentario se protegen entre ellos con firma y con sellos. Dime por qué insiste en regresar al poder. Dime por qué quiere volver a correr. Obvio que el huesito no quiere perder. Semejante desquiciado nos quiere morder. Usted no quiere al pueblo, ¿verdad? Solo lo que busque es dinero, ¿verdad? Mucha pena ajena nos miran en el mundo. Are MLM es un partido moribundo. Sus días están juntados corriendo el país. Quizás seremos troles, pero conduí. Ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo. Cuidado, diputado, será que un brazo le hace estorbo. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantelidos y arrastrados desquiciados. Eres el más buscado. Sí. Gracias, gracias a mí. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Ahí está la verdadera comisión del pueblo salvadoreño en contra de los diputados. Los mantenidos del Estado. El pueblo salvadoreño ya sacó el corvo porque vienen las elecciones del año 2021. Las elecciones, las últimas elecciones para los corruptos, amigos. Este es como el último bocado que come una rata. Así le pasa a estos mantenidos de la Asamblea Legislativa. Mentirosos que andan inventando rumores que no son. Y de eso vamos a hablar. Y es que el presidente actual de ANDA, que es la persona que usted está viendo en pantalla, desmiente su apuesta, precisamente, o su supuesta indemnización del ex titular de Frédéric Benítez. O sea, está hablando de Frédéric Benítez. Se han inventado unos rumores en redes sociales que han despedido a Frédéric Benítez y que le han dado una millonaria indemnización, cosa que es totalmente falso. El actual presidente de la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, Andar Rubén Alemán, desmintió los rumores que sectores de oposición sobre una supuesta indemnización, precisamente, en la cual se le otorgó al ex titular y comisionado presidencial del agua, Frédéric Benítez. Aclaramos, dijo, ANDA no ha otorgado ninguna indemnización económica a Frédéric Benítez, quien recientemente asumió el cargo como comisionado presidencial para el agua y quien va a trabajar por la gestión integral del recurso hídrico para todos los salvadoreños. Esto lo publicó a través de Twitter. Sectores de oposición política han intentado difundir información falsa. Esto como una estrategia en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. La estrategia es tratar de mentirle a la gente, tratar de que la gente diga, Dios mío, le entregaron una indemnización de millones de dólares a Frédéric Benítez, por eso lo despidieron. Qué barbaridad, que se fueron más de 80 mil dólares en indemnización. Es totalmente falso. Ya lo ha dicho el ministro de ANDA, Frédéric Benítez continúa trabajando, continúa trabajando en la institución. Es el comisionado presidencial del agua. ¿Por qué el tema del agua el presidente de la república lo quiere ver desde una presidencia? ¿Por qué lo quiere ver cerca desde casa presidencial? Amigos, el tema del agua es un recurso que se está agotando en nuestro país, que desde hace años han habido problemas relacionados al agua. Todo el mundo lo sabe y abordarlo desde la presidencia es clave para tener más dominio, más acercamiento con los problemas que está viviendo la población. Qué bueno que el presidente de la república sepa que hay colonias donde no está cayendo el fluido como debe, donde los recursos hídricos no están llegando de la manera en la que lo hacían en años anteriores. Aquí hay ríos que se han secado, hay mantos acuíferos que se han destruido. ¿Quién dice algo sobre eso? ¿Y quiénes fueron los que han destruido? ¿Quiénes fueron los que dan permisos para construcciones que ya tienen más de 10, 15 años? ¿Quiénes creen ustedes que fueron corruptos mantenidos del Estado, mentirosos que quieren seguirle llevando mentira al pueblo salvadoreño? Amigos, de verdad, debemos de remontarnos. El problema del agua tiene muchísimos años y se ha ido agravando a medida que incluso se van desprotegiendo los mantos acuíferos y dañando los mantos acuíferos en nuestro país y nadie ha hecho absolutamente nada. Ríos en Nejapa que son contaminados, que llevan colores, ríos de colores literalmente, de fábricas que hacen jeans, que tiran camisetas, que tiran todos sus colorantes a los ríos, dañando nuestra flora y nuestra fauna. Durante muchos años, más de 20 años, tienen esas fábricas y ahí están y han destruido todo, todo, todo el sistema de aguas de nuestro país. ¿Quién dice algo sobre eso? Y el presidente de la República lo quiere saber de primera línea ahora. Quiere tener a Frédéric Benítez en la presidencia junto a él para abordar el problema de manera más directa. A mí, ¿saben qué? Yo no tengo nada que decir en contra. Me parece increíble que el presidente se dé cuenta de lo que está pasando con el agua, estimados amigos. Ahí andan comentarios en Twitter de hijos de papi, mami, que solo pasan tuiteando. No les da vergüenza que hasta el plan de datos les pagan los tatas. A esos hipotes como de 15, 20 años, 25, que todavía son mantenidos también. Y ahí andan tuiteando y que contra el gobierno y no saben, pero ni hacer una olla de frijoles los degenerados. ¡Qué barbaridad! Lo único que saben hacer es hacer comentarios en contra de las autoridades que están haciendo un buen trabajo en nuestro país. Pero para eso estamos nosotros, para llevar la verdad al pueblo, para que usted conozca de verdad lo que está sucediendo en nuestro país, en El Salvador. Y como estamos hablando de, bueno, las noticias relacionadas al presidente de la República, el presidente Nayib se ha referido a los opositores. También dijo, no tienen nada real con qué atacarnos, dice el propio presidente de la República. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó al comunicado del actual titular de ANDA, Rubén Alemán, quien está desmintiendo, óigamelo bien, está desmintiendo, precisamente, pues las publicaciones que han estado haciendo en redes sociales en las cuales dicen que han indemnizado totalmente, millonariamente al expresidente de la institución, Frédéric Benítez. Dicen, no tienen nada que ofrecerle al pueblo salvadoreño. No tienen nada real con qué atacarnos. Son ladrones, cínicos, saquearon nuestro país por décadas. Varios de sus líderes huyen o se esconden en otros países. ¿Qué les queda? Mentir, esperando que su par de fanáticos les crean, escribió el mandatario Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. Estimados amigos, eso sucedió hoy, precisamente, hace algunos minutos también. Bien, los opositores políticos han tratado de difundir noticias falsas como estrategia para intentar debilitar la imagen del gobierno, pero no les ha funcionado porque el trabajo que nosotros hemos realizado dentro de las instituciones habla por sí mismo. Así lo ha dicho el propio presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Y queremos decirle al presidente de la República, Nayib Bukele, que se nota todo el trabajo que están haciendo en las calles, se nota en la seguridad de la gente. La situación de delincuencia en nuestro país ha reducido en niveles drásticos, amigos. 80, 60% de reducción en niveles de delincuencia. Eso, ¿cuándo se había logrado en nuestro país? A través del Plan Control Territorial, que por cierto, el Plan Control Territorial es el que los diputados buscan atacar, es el que se quieren acabar, por eso van en contra del ministro de la Defensa, porque es la cabeza principal del Plan de Control Territorial, por eso van en contra del encargado de la Policía, el director general Arriaza Chicas, porque quieren literalmente quitarle la parte principal de todo el cuerpo del Plan Control Territorial, estimados amigos, ¿y quiénes son los que están tratando de destruir el plan? Los mismos diputados son los que quieren dejar sin recursos a las instituciones, como por ejemplo el Ejército, son los que quieren dejar sin recursos a la Policía Nacional Civil, a todas las instituciones que velan por la seguridad de nuestro país. Imagínense qué increíble que acá en la casa, o sea, en El Salvador, tengamos que aguantar a todos estos corruptos mentirosos. Es de verdad increíble, increíble en todo sentido ver cómo ellos están tratando de destruir al presidente de la República, Nayib Bukele, de destruir a su gobierno, de destruir todo lo que huela, todo lo que parezca al presidente de la República, lo quieren destruir. Pero a esos mantenidos del Estado, a esos araganes, les decimos, acá es más la gente buena, es más el pueblo salvadoreño bueno. Por eso el presidente sigue teniendo el 92% de aprobación del pueblo salvadoreño. Eso lo dijo una encuesta de Sid Gallo, la más reciente. El presidente de la República goza del 92%, amigos, en cuanto al manejo de la pandemia. Para que se hagan una idea, los opositores, los del 3%. Bueno, les comento, entre otras noticias, que el propio ministro de Salud, Francisco Alavi, ha realizado pequeñas cirugías a pacientes durante jornada médica en Caluco. Esto yo siempre lo he dicho, siempre lo sostengo hasta este momento. Si a mí me dijeran, Saúl, ¿cuál es uno de los mejores? De los mejores, no me tenés que poner en competencia a nadie. Hay gente que se molesta cuando hago esta pregunta. Pero es que, amigos, honor a quien honor merece, hombre. Si me preguntaran cuáles son los mejores ministros del presidente de la República, uno de los primeros, si no es que el primer mejor ministro del presidente de la República, me tocaría a mí, a mí. Estoy hablando por mí, no estoy hablando por usted. Usted puede tener su posición totalmente diferente. Y no se enoje porque es una comparación normal de algo positivo. No estamos aquí criticando ni hablando nada negativo. Pero si a mí me pusieran a elegir, yo diría el ministro de Salud, Francisco Alavi, es una de las personas que se ha ganado todo mi respeto, toda mi admiración. ¿Por qué lo digo? Porque es un ministro no de oficina, no de aire acondicionado, no de computadora, no. Es un ministro que sale a las comunidades a operar gente. O sea, ¿cuándo aquí? ¿Cuándo aquí habíamos tenido un ministro de salud que hubiera podido operar al pueblo salvadoreño? ¿Sabe usted? Y el ministro de salud lo ha hecho en diferentes ocasiones. Hemos visto también cómo saca su... Bueno, se encuentran escritorios o piedras y arman ahí un escritorio. Y ahí está el ministro de salud en las jornadas médicas, en diferentes jornadas, viendo cómo está caminando todo. Y cuando hay doctores que no llegan, que son del ministerio de salud, y no llegan a la jornada médica, ¿adivine quién agarra un escritorio? El primer escritorio que se haya, medio lo limpia y se pone a dar consultas. El ministro de salud, nuestro pueblo salvadoreño, nuestra gente de a pie se lo puede decir. ¿Cuándo? ¿Cuándo habíamos visto? ¿Cuándo habíamos visto ministros de salud que tuvieran contacto real con el pueblo, así cerca? Que llegara una viejita y le dijera, mire ministro, señor doctor, fíjese que me siento así. ¿Cuándo lo habíamos tenido? Nunca, estimados amigos, y ahora lo estamos viendo. El ministro de salud, Francisco Alavi, fue parte del equipo médico que realizó pequeñas cirugías a pacientes que lo requirieron en el cacerío Las Victorias. Imagínese usted, en el cantón El Zapote, hasta allá adentro andaba el propio ministro de salud, precisamente llevando el qué? Salud al pueblo. Francisco Alavi, ministro de salud, fue parte del equipo de especialistas que este día, hoy, trabajaron precisamente en pequeñas cirugías a pacientes de Las Victorias allá en Caluco. El funcionario destacó que trabajando precisamente en conjunto con el personal de salud se pueden realizar grandes cosas. La jornada médica integral ha sido desarrollada en Caluco Sonsunate y es parte del compromiso del gobierno en garantizar la salud del pueblo salvadoreño. O sea, estimados amigos, por eso lo digo yo siempre, si tenemos que hablar bien de un buen funcionario, es de este que usted tiene ahí en pantallas. El propio, el propio ministro de salud operando a la gente. Mire, en cirugías pequeñas, obviamente, porque es lo que están haciendo en esa jornada médica, pero llevándole salud al pueblo con los recursos muchos o pocos que se pueden tener en primera línea. Se puso sus guantes, se puso su mascarilla, se puso su traje protector, se puso sus insumos y se dijo, ¿saben qué? Vamos a operar a todo el pueblo que lo necesita allá en Caluco. Excelente, excelente noticia la que nos llega en nuestro país. Estimados amigos, buen, buen ministro, no hay nada que reprocharle, al contrario, decirle, ministro de salud, lo felicitamos, usted es un hombre de trabajo, es un hombre que ha representado dignamente al gremio médico real en favor del pueblo salvadoreño. Bueno, amigos, entre buenos ministros también tenemos que hablar precisamente del ministro de Obras Públicas, otro buen ministro. El ministro Rodríguez ha inspeccionado precisamente la construcción del segmento número 3 del Bypass de la Libertad. El ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez inspeccionó la mañana del día de hoy la construcción del segmento número 3 del Bypass de la Libertad en 3.25 kilómetros de una carretera que mejorará el flujo vehicular hacia la zona costera del país. El ministro de Obras Públicas se encarga de construir el moderno Bypass de la Libertad, una mega obra que va a permitir la agilidad precisamente y la movilidad de toda la zona costera, incluso afectando positivamente económicamente a las familias que viven a todo alrededor. O sea, la gente va a encontrar empleo, la gente va a tener la oportunidad de moverse más rápido por el nuevo Bypass de la Libertad. Hoy el ministro Romeo Rodríguez Herrera inspeccionó el segmento número 3 que será una carretera de 3.25 kilómetros de 4 carriles. Así lo publicó la Secretaría precisamente de Comunicaciones de la Presidencia que nos entrega estas imágenes que usted está viendo ahí en pantalla observe todo lo que se está haciendo en la Libertad estimados amigos en toda la zona de la Libertad esto es increíble cómo no va a llevar esta gran carretera a desarrollo dígamelo usted cómo no va a llevar desarrollo si ahí lo estamos viendo que se está trabajando en primera línea en conectar la zona costera con la ciudad que usted llegue en 20 minutos que esté en la playa y que pueda disfrutar precisamente de toda la zona costera que se vaya a echar su cevichito allá a la playa tranquilo en menos de 20 minutos que increíble quien está haciendo esto el presidente de la república eso es lo que le duele a los mantenidos del estado que ellos no hacen nada por nuestra gente en lo absoluto mueven un dedo por nuestro pueblo salvadoreño y que ahora si hay ministros que lo están haciendo felicidades para el ministro romeo rodríguez quien también es sin duda alguna uno de los buenos ministros del gobierno del presidente Nayib Bukele estimados amigos si usted es primera vez que viene por acá le invito a que se pueda suscribir vamos hipotones suscríbanse a nuestro canal apoyen a nuestras emisiones agradecemos también a los que están comprando las camisas de de un solo como la puede comprar usted por ejemplo esta que tiene ahí en pantalla del presidente de presidentes en la descripción de este video está el link para que usted pueda entrar y pueda comprar precisamente todas estas camisas que usted está viendo allí en pantalla esas son solo algunas verdad hay más diseños por los cuales usted puede optar amigos hemos llegado al final de esta emisión que Diosito me lo bendiga que la pase bien que la pase increíble que bueno que este domingo esté conmigo informándose en esta en esta plataforma que Diosito me lo bendiga los tenga con bien un abrazo lleno de pupusas para todos ustedes será hasta la próxima bendiciones la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos de un solo noticias todos los detalles del acontecer nacional porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información de un solo noticias dale like y suscríbete y suscríbete